El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Uno de los principios cooperativos es la participación económica de sus asociados. En resumen, estamos hablando de que es la piedra angular para el funcionamiento, el que periódicamente todo asociado contribuye al sostenimiento económico de la cooperativa. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy asociada de la cooperativa financiera John F. Kennedy desde hace aproximadamente 20 años. Y tomé la decisión de vincularme a la cooperativa como asociada porque aquí encontré todas las posibilidades de ahorro, crédito, educación, solidaridad que me permitían desarrollar todos los proyectos para toda mi vida familiar y económica. Cuando me asocié a la cooperativa, adquirí el compromiso como nueva dueña de participar económicamente mediante mi aporte social. ¿Qué es el aporte social? Es el valor que el asociado invierte en la cooperativa y que le permite a esta apalancar todas sus operaciones financieras que redundan en beneficio de todos los asociados y sus familias. Mantener este aporte actualizado le permite al asociado acceder a todos los servicios de crédito, educación, recreación, solidaridad y muchos otros más. Durante todos estos años como asociada a la cooperativa me ha permitido desarrollar todas mis metas. Estoy muy agradecida y muy feliz de pertenecer a esta familia cooperativa. Gracias a la participación económica de los asociados la cooperativa puede mantener su autonomía financiera y retribuirles con beneficios. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!